Bueno, entonces, hoy día el objetivo básicamente de esta sección de la clase de series de tiempo es aprender a implementar los procedimientos para determinar si las series de tiempo son estacionarias o no. Pero antes de hablar de los programas R que les pasé, voy a hablar un poquito en resumen, un poco de la teoría, que en realidad se asignaron varios capítulos del libro de Gullrich. Y aquí está como un resumen y también un poco para hablar un poco de las cuestiones teóricas detrás de estas pruebas de Dick Fuller. Que las vamos a implementar en R. Entonces, nuevamente ustedes ya han leído la definición de series de tiempo estacionarias y no estacionarias. No quiero hablar mucho sobre la definición. Pero básicamente la importancia, recuerden que la importancia de series de tiempo estacionarias, o por qué debemos preocuparnos si una serie de tiempo es estacionaria o no es. Porque si la serie no es estacionaria no es muy útil para hacer predicciones, ¿cierto? De la definición. Estacionaria, básicamente, estacionaria implica como que la distribución probabilística de las series de tiempo es constante a través del tiempo. La media es constante, la varianza es constante y las covarianzas. Bueno, son relativamente también constantes. Esa es una forma de decirlo, aunque estoy sobresimplificando un poco las cosas. Entonces, si la serie de tiempo no es estacionaria no es muy útil para hacer predicciones, porque básicamente esta distribución probabilística está cambiando continuamente. Y el otro problema que tiene que ver con lo que ha sido el énfasis de esta clase, análisis de regresión, es que si para análisis de regresión usando series que no son estacionarias, el problema es que se puede generar una regresión espuria o sin sentido. Generalmente, es cierto, eso resulta en que se tiene un R cuadrado bastante alto, valores T y F son significativos, pero estos T no son confiables. Entonces, hay que tener mucho cuidado con series de tiempo que son no estacionarias y si se va a hacer el análisis de regresión. Bueno, para las pruebas de estacionalidad, ya entrando un poco en detalle, lo primero que se hace es un análisis gráfico. El segundo, también un poco de información con respecto a la estacionalidad, a los correlogramas, y lo voy a definir en algún momento. Y, obviamente, la tercera, que es como las pruebas más formales, es el análisis de raíces unitarias. Los primeros dos proveen información importante, son importantes, pero, digamos, no es un análisis formal, no es en sí una prueba de hipótesis. Entonces, empecemos con el análisis gráfico. El análisis gráfico, básicamente, lo que se tiene que hacer es graficar la serie de tiempo, el tiempo en el eje X y, obviamente, la variable de interés de serie de tiempo en el eje Y. Y, obviamente, ahí se observa, se mira si la media de la serie y la varianza tienen algún tipo de tendencia. Es un poco más difícil ver la covarianza, pero sí se nos da una idea muy clara de que si hay tendencias, con respecto a la media, pero también, obviamente, a la varianza. Bueno, y eso lo vamos a aprender a hacer en R. Entonces, primero, vamos a hacer el análisis gráfico. Segundo, lo que es la función de autocorrelación y el correlograma. Recuerden que la función de autocorrelación, y eso es algo que también está definido en la teoría, en el capítulo que se asignó, a veces, esta función de autocorrelación se escribe ACF, Autocorrelation Function, y para calcular, básicamente, es la covarianza en el lag K, dividido para la varianza de la serie. Y, obviamente, como se pueden tener un montón de lags, obviamente, van a haber estos valores RhoK que tenemos aquí, van a haber varios. Y, obviamente, el correlograma es básicamente lo que se tiene, es el gráfico de estas funciones de autocorrelación, calculadas en la muestra, y los valores K. Entonces, básicamente, y posteriormente vamos a ver, entonces, esto lo que se va a ver es así, y aquí va a ser K, y se observa cómo es que estos valores de autocorrelación cambian con el tiempo. Entonces, digamos, esto sería 1, 2, 3, etcétera, y aquí se pueden ver cuáles son estos valores de la función de autocorrelación. Entonces, este es el correlograma. En términos de qué es lo que estamos buscando para ver si hay estacionalidad o no, básicamente, si hay la persistencia en los valores, ¿cierto? Si estos valores permanecen relativamente constantes o bajan poquito a poco, es como que evidencia de que hay estacionalidad. Entonces, este es lo que, este es el gráfico de lo que andamos buscando, si quieren pensarlo gráficamente. Y, obviamente, el caso contrario, nosotros sería, por ejemplo, un caso en el que simplemente tenemos K, y que, digamos, el valor es alto, y después de un periodo nada más, básicamente, como que totalmente desaparece la correlación. Entonces, básicamente, un correlograma de esta naturaleza es como evidencia de que no hay estacionalidad. Realmente, en cierto, estos gráficos solamente son como subestivos, no es una prueba estadística o formal. Bueno, entonces, bueno, continuamos. Ok, entonces, nuevamente, bueno, este debe haber sido el número 3, porque estamos hablando de simplemente el gráfico. Bueno, y en realidad, aquí, me disculpan, estoy un poco desorganizado, pero aquí, no es cierto, la idea es que vamos a ver un gráfico de Yen. Digamos que esta es nuestra variable, y este es el tiempo, y lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto?, hacer este tipo de gráfico. Por ejemplo, si es que hay algún tipo de tendencia, ¿no es cierto?, se podría ver algo así. Bien, entonces, el tipo de gráfico es el tipo de tendencias de las que le estaba hablando. Simplemente, no es cierto, nos da una idea de cómo esta variable está cambiando a través del tiempo. Obviamente, también, si quieren pensar en términos de la varianza, recordemos, cuando hablamos un poco de heterosegasticidad, si, por ejemplo, no es cierto, tienen una serie de tiempo, digamos, que no haya, que no haya, que la media sea como constante, pero, por ejemplo, si se dan cuenta, en este proceso, la varianza no es constante. Entonces, esos son el tipo de cosas que se ven en el análisis gráfico. Pero bueno, vamos a regresar a eso después. Tenemos el correlograma, y obviamente, estos son los test, las pruebas de D.K.Fueler. También se llama el test de Tau. Y, básicamente, este test se puede llevar a cabo en tres formas diferentes. Bueno, el test básico, después vamos a ver que hay un test de D.K.Fueler aumentado. Pero el test básico, básicamente, se puede llevar a cabo en tres formas diferentes. El primero que corresponde a lo que se llama una caminata aleatoria sin deriva. Y ustedes ya están un poco familiarizados con la terminología. Entonces, en este, básicamente, lo que se hace es que se consigue una regresión. Simplemente, esta es de la diferencia entre Y, delta Y, es la diferencia entre Y, T y Y, T-1. Como una función del lag de Y, del primer lag de Y. Y, este es un error que se asume que es independiente. ¿No es cierto que tiene todas las propiedades de lo que se llama un white noise? Y, se me fue el término en español. Me van a disculpar por eso. Pero, básicamente, ¿no es cierto? Que la media es cero y la varianza es constante. Y, obviamente, que no está autocorrelacionado a través del tiempo. Bueno, es una caminata aleatoria. ¿Por qué no? Segundo, es una caminata aleatoria con deriva. Y, la diferencia, obviamente, es que aquí tenemos, ¿no es cierto?, esta es la mala deriva, es el intercepto. Lo demás es igual a la anterior. La tercera forma en la que se puede tener este test es usando una caminata aleatoria con deriva alrededor de una tendencia estocástica. Y, básicamente, a diferencia del primero y segundo caso, ¿no es cierto?, ahora tenemos la deriva, que es el intercepto. También tenemos este término del tiempo y tenemos el lag, que es el que siempre lo tenemos en todas las ecuaciones. Entonces, la pregunta es que, ¿cuándo se usa el primero, el segundo y el tercero? Bueno, generalmente se usa A si es que la serie fluctúa alrededor de una media de cero. ¿Cierto?, como tengo aquí en este grafiquito. La media es aquí cero. Y sé que, básicamente, esta serie de tiempo está fluctuando, ¿no es cierto?, alrededor de esta media cero. B, ¿no es cierto?, cuando tenemos la deriva, es que si la serie fluctúa alrededor de una media, pero que es diferente de cero. Y aquí simplemente le puse valor 8 para escoger cualquier valor. Pero realmente puede ser cualquier valor. Y usarse si la serie de tiempo fluctúa alrededor de una tendencia lineal o cuadrática. Básicamente, claramente se ve una tendencia. Entonces, nuevamente, como les decía anteriormente, lo primero que se debe hacer es hacer el análisis gráfico de las series de tiempo. Y al hacer el análisis gráfico de la serie de tiempo, pues eso también nos informa en cuál es la forma del test de Dickie-Fuehler que deberíamos de usar. Bueno, no importa cuál sea a la final la forma que se escoja, pero en términos siempre la hipótesis es la misma, ¿cierto? El test se centra en el coeficiente delta. Y la hipótesis nula es que el delta es igual a cero, y la hipótesis alternativa es que el delta sea menor a cero. Básicamente, esa es la hipótesis de si hay o no una raíz unitaria. Entonces, ustedes ya han leído un poco más sobre el tema. Pero si no se rechaza la hipótesis nula, básicamente eso es evidencia de que la serie no es estacionaria. Ahora, en cierto, este es el lenguaje que se usa en la mayoría de libros de texto. Gullrich tiende a hacer un poquito de énfasis en, más que en la estacionalidad, simplemente en la dependencia como en la varianza. Entonces, ojalá eso no cause mucho de confusión, pero básicamente en la mayoría de libros de texto, generalmente este test se hace referencia a si la variable es estacionaria o no. Bueno, ¿qué tiene especial este test? Porque básicamente, como les estaba mencionado anteriormente, como les estaba mencionado anteriormente, este simplemente es una regresión de OLS, que parece que no tuviera ningún problema. Pero el problema es que si simplemente se usa el valor de T, que se obtiene de usar el método de mínimos cuadrados, OLS, ese T no es válido. Entonces, lo que hicieron a Dick y Fuehler es que desarrollaron este test de tau, que está implementado en paquetes estadísticos. Entonces, el valor de la estadística T y de los valores críticos que se usan para hacer el T, van a ser diferentes que los valores T tradicionales. Entonces, por eso hay que tener un poco de cuidado y por eso se necesitan ciertos paquetes estadísticos especializados. Ahora, hay otra forma del test de Dick y Fuehler aumentado. Y la idea general aquí es que, ¿no es cierto?, el test anterior lo que hace es que asume que los errores, los errores que se tenían en el modelo no son correlacionados. Y obviamente, si se tienen series de tiempo, en la mayoría de los casos es que estos errores sí van a estar correlacionados. Entonces, para tomar en cuenta esto, se usa el test de lo que se llama el test de Dick y Fuehler aumentado. Básicamente, el test de Dick y Fuehler aumentado. Y nuevamente, ¿no es cierto?, hay varias formulaciones. Probablemente la formulación más popular es en la que se tiene la deriva, la serie de tiempo, en la que también se tiene el lag de la variable. Y aquí también se tienen, ¿no es cierto?, estas lag de las diferencias entre las variables. Es decir, básicamente, al incluir estos lags de las diferencias, lo que se hace es que uno básicamente se tome en cuenta en el modelo esta correlación entre los errores. Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, en esta especificación, esta especificación que se ve aquí, ¿no es cierto?, tenemos un número m de estos lags de las diferencias. Entonces, la pregunta es que, ¿cuántos m se debe usar? ¿Cuántos lags? Generalmente, ¿no es cierto?, como una regla de dedo, para datos anuales se usa como generalmente dos lags. ¿No es cierto?, que básicamente lo que están tratando de hacer es que, si es que están correlacionándolas hasta como con tres meses antes, si son datos mensuales, como 12 lags. ¿No es cierto?, que lo que pasa este mes está relacionado con lo que pasó como hasta hace un año, 12 meses. Anteriormente, ¿no es cierto?, dos es como que pasó en, sería trimestralmente. Pero también hay test que seleccionan el valor de MAUSAR, usando diferentes criterios. Hay criterio de información de Acaike, criterio de información de Schwartz, criterio de información bayesiano. Bueno, ¿no es cierto?, hay algunas reglas de cómo calcularlo, pero vamos a ver que en la práctica, básicamente, el programa estadístico nos puede hacer una selección automática, usando algunos de estos criterios. Pero es bueno tenerlo en mente. Obviamente, no tenemos tiempo, pero hay otros nuevos tests. Por ejemplo, el Philips, perdón, test. Hay un test relativamente nuevo, que es KPPS test. Sin embargo, ¿no es cierto?, ustedes se pueden usar todos estos tests para asegurarse, pero a la final del día, ¿no es cierto?, los test, estos de Dickie Fuehler, son bastante robustos y han sido probados. Tienen muy buenas propiedades. Entonces, generalmente, lo que pasa con la econometría, es que uno a veces se vuelve loco, viene un nuevo investigador y desarrolla un nuevo test, y dice que es mejor que el anterior, pero ya vienen los economistas aplicados, lo aplican y empiezan a encontrar problemas. Entonces, a veces toma tiempo hasta que se pulen totalmente estos procedimientos. Entonces, el test de Dickie Fuehler, básicamente, es como bastante robusto y probado. Ahora, esto es relacionado un poco con la tarea que van a tener que hacer, ¿no es cierto? Si la serie de tiempo se vuelve estacionaria, o como dice Gullrich, débilmente dependiente al quitarle la tendencia, en inglés lo que se llama es de trending, la serie se llama, lo que se llama es un proceso estacionario con tendencia. Entonces, lo que ustedes creen que hay una tendencia, se le quita la tendencia, lo que se puede hacer es, se le puede hacer el test este de Dickie Fuehler, y, obviamente, si es que no hay evidencia de estacionariedad en el test, eso quiere decir que la serie de tiempo ya se ha vuelto estacionaria. Igualmente, si la serie de tiempo, a veces lo que se hace es que al diferenciarla, ese es el procedimiento más comúnmente usado, ¿no es cierto? Si ustedes tienen una serie que se encuentra que no es estacionaria, lo que se hace es la diferencia, y, para ver si es que la diferenciación ha solucionado el problema de la no estacionariedad, se determina, ¿no es cierto?, que la diferencia es estacionaria, y este tipo de procesos se llama un proceso estacionario en diferencias. Y, básicamente, en el ejemplo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es que, simplemente, vamos a tener la serie original, le vamos a hacer todos los tests, vamos a hablar un poco de cuál hubiera sido el test que debíamos haber escogido, ¿no es cierto?, sin necesidad de usarlo a todos, sin embargo, voy a explicar todos los tests. Y, después, para tarea, lo que les voy a pedir, bueno, ya un poco adelantándonos, ¿no es cierto?, el test básicamente va a sugerir que este es una serie de tiempo que es no estacionaria. Entonces, el siguiente paso sería ver si al quitarle la tendencia se vuelve estacionaria, o si al diferenciarla se vuelve estacionaria, y eso es lo que ustedes van a tener que hacer como tarea. Un poco como anécdota, les cuento que el profesor Dickey, el que desarrolló este test, lo conozco personalmente, estuvo en mi comité de tesis de doctorado. Yo no hice nada absolutamente con series de tiempo en la serie de doctorado, pero el profesor Dickey es un excelente estadístico reconocido, y no solamente ha trabajado en el área de series de tiempo, sino también diseño experimental, y es un excelente estadístico aplicado, que simplemente está interesado en estadística en general. Pero bueno, vamos a R. Entonces, yo lo que hice es ya les envié este programa, también tienen los datos. Los datos son de tasa de cambio, de dólar dividido para el euro, y estos son datos de enero, el 4 de enero del 2000 al 8 de mayo del 2006, son aproximadamente 2.355 observaciones. Entonces, el nombre de la variable es X. Bueno, en realidad no tengo una variable tiempo, ni ya, estos en realidad pueden ignorarlo, porque eso le cambié después. Después voy a explicar, le hice algunos cambios, la modifiqué, el ejemplo original. Y, obviamente no es cierto, cada vez que estamos usando R, es importante saber cuáles son las librerías que necesitamos instalar. Entonces, vamos a necesitar estos paquetes, que le llaman. Necesitamos el paquete a Lubridate, el paquete a Urca. Este simplemente es para trabajar con fechas. Entonces, es un programita que nos permite trabajar con fechas. Este es para, tiene varias funciones relacionadas con análisis de series de tiempo. Yo creo que me hace falta otra más. Que es este paquete a Pragma, que es para, incluye funciones matemáticas. Entonces, anticipadamente, antes de correr todos los programas, la sugerencia sería que se te vayan a Tools, a Install Packages, y que instalen cada uno de estos paquetes. Pero, como ya los tengo instalados, no necesito hacer eso. Bueno, ustedes ya, en este punto, me imagino que ya son expertos en añadir paquetes al AR. Lo primero que se necesita hacer es importar los datos. Nuevamente, esto ya se ha practicado bastante. Los voy a importar. Ok, bueno, ignore esto por ahora. Debería de limpiarla. Déjenme ver si puedo. Estoy tratando de limpiar la consola. Todo se vea limpio. Entonces, aquí están los datos importados. Entonces, esto X es Exchange Rate. Esa es la tasa de cambio. También lo que hice, lo que hice ya en Excel fue calcular el lag. Igualmente, para la primera observación no hay el lag. Pero para la segunda, el lag, es la observación que corresponde al primer periodo. El lag en el tercer periodo va a ser la observación que corresponde al segundo periodo. Entonces, lo que hice yo automáticamente. Igualmente, para el primer periodo no hay un lag. Y también lo que hice fue diferenciar la variable, que básicamente, es la diferencia entre el valor en el segundo periodo y el primer periodo. Nos da este valor. Esta es la diferencia. La segunda diferencia, este menos 1.24, es la diferencia entre el valor en el tercer periodo y el segundo periodo. Entonces, ya tenemos los datos importados. Ahora, algo que es un poco, es un poco algo, algo diferente cuando se está usando series de tiempo. Para poder usar estas funciones de paquetes relacionadas con series de tiempo, las variables necesitan estar en este formato que ellos, que le llaman TS, que viene de Time Series. Entonces, antes de usarlos, tenemos que pasarlos, es como pasarlos por un filtro como para que Eren entienda que estos datos son, que estos datos son series de tiempo. Entonces, ¿no es cierto? Esto es lo que tenemos aquí. Entonces, para, y para pasarlos por esta serie de tiempo, ¿no es cierto? Si se quiere ser específico, específicamente, ¿cuáles las, las, las fechas específicas? Entonces, necesitamos esta función. Entonces, lo que se hace aquí, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es, bueno, en primer lugar, el nombre del archivo que importé se llama tasa de cambio, que contiene esas tres variables. ¿Ok? Entonces, lo primero que necesitamos es tasa de cambio. Ahora, lo que voy a hacer aquí es que voy a importar la variable de una en una. Y aquí, ah, tuve un poquito de problemas, porque, o sea, en realidad, es posible importar todas las variables. Sin embargo, esta función TS tiene la limitación de que no permite importar variables que tienen valores perdidos. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, es la variable lagx, tienen valor perdido el primero y lo mismo la diferencia de x, entonces, lo que tuve que hacer es traerla una por una. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es simplemente que la variable x, le estoy dando el mismo nombre, va a ser la, va a ser la primera columna de este archivo que se llama tasa de cambio. y toda esta parte, básicamente, lo único que se necesita cambiar aquí, lo único que hice fue decimal date, todo este es el nombre de las funciones, es date, y básicamente aquí es la especificación de cuándo es la fecha exacta en la que empieza la serie de tiempo, que es el 4 de enero del año 2000. entonces año, mes y día. Y aquí la frecuencia, no sé, a veces importan datos que son datos mensuales, datos diarios, datos semanales, y si son datos anuales, la frecuencia es valor 365.25, si por ejemplo fueran datos mensuales, el valor es 12, entonces eso, y se puede buscar, ¿no es cierto?, en el internet cuál es la frecuencia, pero cada, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de series de tiempo va a ser el valor de frecuencia, para valores diarios, como aquí tenemos valores diarios durante todos estos años, la frecuencia es 365.25, entonces apliquemos, y hagamos el gráfico, y va a mostrar algo parecido a lo que tengo ahí, aunque no es lo mismo. ¿Ok? Entonces básicamente esta es la serie de tiempo, si vean la serie de tiempo, como les decía, esto es lo primero que se tiene que hacer. Obviamente, lo primero obvio aquí es que aquí sí hay, ¿no es cierto?, una tendencia, en general durante este periodo, la tendencia en general es hacia la alta, en términos de la varianza, es difícil de ver que ha habido como muchos cambios, aunque es posible que la varianza es corta, se hace más grande, más grande, y aquí es relativamente corta, pero pequeña, ¿cierto?, la variabilidad, pero es en realidad un poco difícil de ver, pero al menos tenemos una idea de que aquí hay una tendencia, y obviamente la media de esta serie de tiempo tampoco no es cero. Recuerden que es esa información importante, especialmente si queremos para escoger el tipo de test, de Dickie Filler test, que se necesita hacer. Entonces, aquí también lo que hice fue importar cada variable una por una, entonces, como les decía, si tratan de importar, y esta es aquí, la variable es la lag de x, entonces, aquí no es cierto, la primera observación, aquí lo que estoy diciendo es que se importe la observación de la 2000 a 2355, porque obviamente la primera observación es un valor perdido, entonces no se la puede escribir, noten que anteriormente aquí no escribí nada, y cuando no se escribe nada es como decir, importe todas las observaciones que estén disponibles, si se quiere especificar rangos, se puede especificar aquí, entonces aquí nos evitamos de tener un error. Lo demás es absolutamente igual a lo que teníamos antes, igual para la tercera variable, como les decía, es la diferencia, igual para evitar importar la primera celda, si lo hace de esa manera, entonces hagamos los gráficos, este es el lag, value, básicamente, no es cierto, tiene que ser básicamente lo mismo, y esta es la diferencia, entonces la diferencia, anótese que una vez que ya las diferenciamos, se pierde la tendencia, la media es constante, y también si se nota incluso la varianza, como que es relativamente constante, entonces obviamente, ese es el método gráfico, posteriormente usando el test, bueno, y para la tarea les voy a estar pidiendo que esta va a ser una de las series que ustedes van a tener que hacer en los test, ok, entonces obviamente para manipular los datos, aquí yo ya hice, entonces recuerden que aquí tenemos la variable original, tenemos el lag, y tenemos la diferencia, pero obviamente eso también lo podemos hacer en r, y para hacer esto, obviamente aquí lo que necesitamos es, recuerden que ya importé la variable x, entonces para hacer el lag se lo puede hacer dentro, y así ya tenemos nuestra variable original que es el exchange rate, aquí vuelvo a hacerlo, y le llamo lag x1, va a ser exactamente el mismo valor, pero simplemente les estoy mostrando cómo se puede hacer, entonces el mismo gráfico que teníamos antes, y para la diferencia igual, ok, entonces nuevamente, aunque yo ya lo había hecho en Excel, les repito, aquí lo que estoy tratando de mostrarles es cómo que se puede hacer dentro del programa, pero para poder utilizar estas funciones lag y div, se necesita que las variables se las pasen por este filtro, ¿no es cierto?, de time series, y obviamente una vez que se hace, por ejemplo aquí es plot.time series, automáticamente les pone el tiempo, porque ya las lee, a las variables ya las entiende que son como series de tiempo, ok, entonces recordemos, estábamos hablando de tres procedimientos para analizar si las variables son estacionarias o no, el primero es el método gráfico, ya aprendimos a hacer eso, bastante simple, después el correlograma, en realidad aquí, la literatura dice que, recordemos que aquí tenemos 2,355 observaciones, no hay como una regla de hasta el número de lags que se puede usar, pero a veces no es cierto, lo que se puede usar es simplemente como un poco de intuición, estos son datos diarios, entonces estamos hablando de correlación, veamos aquí el máximo lag que sean como 30 días, ¿no es cierto?, un mes, a ver cómo, cómo esas covarianzas, bueno, en realidad son las autocorrelaciones, los valores de correlaciones, entonces se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, empieza alto a 1 y si se fijan estos lags, bajan, ¿no es cierto?, muy, muy, pero muy lentamente, igual veámoslo como 90, y obviamente, no es cierto, las de esta autocorrelaciones, es casi, recordemos que la, estos son valores de correlación, son 1 que es el máximo y baja como a 0.90 y algo, y lo otro es que, no es cierto, aquí estas líneas, para saber es que estas líneas, no es cierto, estos nos dan, son como intervalos de confianza para ver si es que estas correlaciones que se calculan son estadísticamente diferentes de 0, y obviamente, estos valores están totalmente fuera de este intervalo de confianza para 0. entonces, veamos con 90, entonces, nuevamente, igual, no es cierto, nuevamente, disminuye un poco más, pero se puede imaginar hasta 3 meses después, y la correlación va de 1 a como 0.90, obviamente, aquí si quieren pueden jugar, no es cierto, podríamos hacerlo 180 días, entonces, eso nos da una idea de que esta correlación está disminuyendo muy, muy lentamente, imagínense, aquí lo que se tiene es prácticamente medio año, y la correlación todavía es de 0.80, entonces, bueno, aquí vamos ahora ya a los tests, esta es la forma, no es cierto, aquí, obviamente, se necesita esta librería Urca, y esta es la forma general de los tests, ur.df, entonces, aquí y es el nombre de la variable, en nuestro caso, va a ser x, el tipo, no es cierto, el tipo de test, entonces, no es cierto, el primero voy a hacer sin nada, sin drift, es lo que se llama la deriva, ese intercepto, y el trend, es la tendencia, entonces, aquí, primero vamos a hacer un test sin nada, sin deriva, después vamos a hacer un test con la tendencia, y después cuando se pone trend, en realidad, si se pone drift, solo sale drift, si se pone trend, va a incluir también la deriva, y la tendencia, no se lo puede hacer separadamente, y, obviamente, los lags, aquí no estamos incluyendo ningún lag, para todos estos casos, recordemos que los lags, ese es para el test, el Dickie Fuller test, con autocorrelaciones, y aquí los lags, no sé si eso puede ser lag fix, que es fijo, un valor fijo que ustedes escriben aquí, o también se puede usar, recordemos estos criterios, para que el programa automáticamente, les escoja, el número máximo de lags, que se deben incluir, entonces, a las diferentes formas, entonces, bueno, hagamos este test, obviamente, no es cierto, recuerden, aquí hicimos el gráfico, y para el exchange rate, claramente, como que había una tendencia, positiva, y la otra cosa, es que el valor de la media, era diferente de cero, entonces, el test que deberíamos, de estar usando, no es cierto, sería este, caminata aleatoria, con deriva, alrededor de una tendencia, entonces, el test que deberíamos, de usar aquí, sin embargo, no es cierto, para practicar, vamos a usar, todas las formas, de los test, pero recuerden, nuevamente, para escoger, se mira más o menos, cuál es la media, si es que la media, es diferente de cero, se usa la deriva, y si se ve una tendencia, se usa, pues la tendencia, también se puede usar, tendencias cuadráticas, pero generalmente, se no se usa, que entonces, veamos, veamos aquí, nos vamos uno por uno, nos recordemos, que el, el, el delta, ese, el coeficiente, ese delta, es el coeficiente, que corresponde, al, al lag, al valor lag, de las, en, en, en esa regresión, déjenme ver, entonces, déjenme ver acá, y vamos a la función, para mostrarles básicamente, cuál es el test, que vamos a estar, el que estamos hablando, el primero, caminata a la teoría, sin deriva, entonces, no es cierto, estamos viendo la hipótesis nula, de que este es igual a cero, o no, estamos viendo el delta, ese es el primer test, descorrámoslo, oops, ok, lo pegamos, entonces, no es cierto, básicamente, este es el, el delta, estimado, el valor estándar, no es cierto, este es el valor, t, tradicional, y este es el valor, a, a, p, a, a, solamente, pero recordemos que, o sea, vamos a usar este valor, t, y lo vamos a comparar con, con, con los valores críticos, de esta, del test tau, ok, no lo vamos a comparar, con, con el valor crítico, de la, de la distribución t, que estábamos usando, anteriormente, entonces, el valor de la estadística, es 1.1866, y, el valor crítico, y veamos el 5%, es menos 1.95, entonces, que es lo que está pasando aquí, recordemos y nos vamos, déjeme ver, a, a, ok, entonces, no es cierto, a, en realidad, no, entonces, lo que tenemos, es que el valor crítico, nuestro, tau, es, menos, a, digamos, menos 2.50, a, menos 1.95, tenemos, menos 1.95, y, el valor estadístico, t, que calculamos, es 1.187, 1.187, no, entonces, solamente, el valor t, que este es el valor calculado, no es cierto, o, obviamente, no es cierto, la región de rechazo, para el test, va a ser esta, es la región de rechazo, no, solamente, claramente, este valor es positivo, entonces, simplemente, aquí, se, ah, recordemos, la hipótesis nula, no es cierto, este delta, es, es el delta, la delta acá, yo creo que ese es el rho, no es cierto, la hipótesis nula, es que rho es igual a cero, entonces, aquí no se puede rechazar, la hipótesis nula, dado que, no está en las zonas de rechazo, no se puede rechazar, la hipótesis nula, de que la serie, no es estacionaria, entonces, así es como, básicamente, funcionan estos test, entonces, recuerden, este es el 0.05%, incluso, si fuera, en este caso, si fuera el 10%, pues, tendríamos el mismo resultado, porque es menos 1.62, y este es 1.189, no, como les decía anteriormente, entonces, este es el test, en este caso, sabemos que ese no sería el test más apropiado, pero estamos practicando, ahora hagamos con test a la deriva, entonces, ahora que tenemos ya, este con la deriva, vamos a tener un estimado del intercepto, tenemos un valor t, y este valor t, sería 0.5, que es el valor de la estadística, ahora, noten que siempre el valor de la estadística, que nosotros vamos a estar interesados, siempre va a ser este, el primer valor, 0.5072, y aquí vamos a tener dos valores críticos, el valor tau, y otro phi1, después va a haber phi2, phi3, generalmente, no es cierto, se puede hacer, test globales, que incluyen todos los coeficientes, pero en la mayoría de los casos, no es cierto, el énfasis es en el valor crítico, para el coeficiente, relacionado, con el lag, que es el coeficiente, para ver si hay o no una raíz unitaria, o si la serie es no estacionaria, entonces, nuevamente, este valor de 0.5, se compara con el menos 2.86, y nuevamente, entonces, este es positivo, este es menos 2.86, y el gráfico va a ser exactamente igual al que teníamos antes, 0.50 no está en la zona de rechazo, entonces, no se puede rechazar la hipótesis nula, de que la serie no es estacionaria, entonces, igual, ahora vamos, no es cierto, este sería el test, como que es, dado el gráfico, como que sería más apropiado, este es que hay una teleatoria con deriva, alrededor de tendencia, entonces, veamos los resultados, entonces, nuevamente, aquí tenemos el coeficiente de la serie de tiempo, el del, el del A, y el de la, de la, de la deriva, entonces, el valor T es menos 2.89, y nótese que, el valor este, P, para ver si es significativo o no, si es que fuéramos a usar, este valor P, es 0.003820, no es cierto, si fuéramos a usar simplemente ese valor, que es el valor de OLS, se nos diría que sí es significativo, ahora vamos y comparémoslo, con, los resultados, del, Tau, nuevamente, el valor que vamos a estar interesados, siempre va a ser el primer valor, es el que corresponde al, al coeficiente S delta, y este valor menos 2.89, lo comparamos con los valores críticos, del estadístico aquí, entonces, usamos el 5%, es el tradicional, tenemos menos 3.41, entonces, comparar el menos 2.89, 5 con el menos 3.41, y aquí también, si se dan cuenta, como que el test hace más sentido, porque ahora tenemos, 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 T, calculado, menos 2.89, 55, y el valor R, menos 3.41, este es nuestro valor, Tau, lo que es, A, 3.41, bueno, a pesar de que, no es cierto, tenemos un valor negativo, pero de todas formas, no es cierto, dado que el valor calculado, no está en la región de rechazo, nuevamente, no se puede, rechazar, la hipótesis nula, de que, la serie, no es estacionaria, entonces, es la conclusión, recuerden, este, en nuestro caso, sería el caso más, más apropiado, dado, dado el gráfico, que vimos anteriormente, así, desde la caminata aleatoria, con deriva alrededor, de la tendencia, con deriva alrededor, de la tendencia, ok, este es como que es el, me va a escopar la, la letra, entonces, sería como el test más apropiado, obviamente, generalmente, no es cierto, lo que se hace, también es, este, evaluar, no es cierto, entonces, como análisis de sensibilidad, obviamente, usar, el, el test de Dickie Fuller, aumentado, ok, para ver qué pasa, entonces, aquí, también tengo dos opciones, la primera, simplemente, en que voy a usar un lag, no es cierto, de la, de la, de la, de la diferencia, y el otro, en el que, no es cierto, el segundo, va a ser selección automática, de los lags, algo que no mencioné, anteriormente, es que no es cierto, se pueden usar, acá hay que, information criteria, y también este, lo que se llama, el criterio de información de CAI, que, o el criterio de información bayesiana, se pueden usar, dos o tres procedimientos, vamos a hacer, usando dos procedimientos, entonces, primero pongamos un lag, simplemente, como les decía anteriormente, es un poco, depende del, del, del tipo de series, solamente para practicar, pongamos un lag, y dado que el programa, no selecciona automáticamente, pues es mucho más fácil, usar el segundo, pero corrámoslo, entonces, vamos a ver, entonces, no es cierto, aquí tenemos este lag, que por cierto, no es significativo, voy a cerrar esta, ahora veamos, el valor de la estadística, T, menos de 2.85, y comparado con el 5%, menos 3.41, básicamente tenemos, los mismos resultados, que teníamos anteriormente, las cosas no han cambiado, aún si, si consideramos, autocorrelación, y ahora veamos, ¿no es cierto?, usemos EIC, y usemos, o sea, el programa automáticamente, va a seleccionar, el número de lags, usando acá, que Information Criteria, con un máximo de 100 lags, veamos que pasa, se toma un poquito de tiempo, porque está comparando, un montón de modelos, y vamos a ver, en primer lugar, cuántos lags, nos seleccionó, simplemente, solamente nos seleccionó, un lag, solamente nos seleccionó, un lag, y el valor de la estadística, menos 2.29, tau, menos 3.41, y básicamente, el resultado, es el mismo, que antes, entonces, usamos, el, este criterio, de información bayesiano, a ver, qué nos dice, toma tiempo, nuevamente, básicamente, vamos a ver, cuántos lags incluyó, incluyó, solamente un lag, el valor de la estadística, menos 2.29, comparado con, menos 3.41, y nuevamente, este no está, en la región, de rechazo, entonces, nuevamente, la conclusión, es exactamente, la misma, a la que, a la que llegamos, usando, el test, de Dickie Fuehler, anteriormente, solamente, con la tendencia, entonces, la conclusión general, no es cierto, después de haber, analizado, esta serie de tiempos, que la serie, no es estacionaria, pues no es cierto, lo cual, es, es, es problemático, como les decía, anteriormente, especialmente, si vamos a usar esto, para, para regresión, entonces, esta serie, como que no sería, habría que tener, cuidado, como la, usarla o no, en regresión, entonces, habíamos, generalmente, se habla, no es cierto, de cómo solucionar, este problema, no es cierto, lo primero, es, este, quitarles la tendencia, se llama, detrending, facilito de aquí, hacer el detrending, es cierto, básicamente, es esta función, detrend, es de la librería, pragma, se añade la función, y se dice, cuál es el tipo de tendencia, que se usa, y aquí, simplemente, estoy haciendo el gráfico, entonces, hagámosle, el detrending, entonces, note aquí, note aquí, básicamente, es igualita, a la serie, que teníamos anteriormente, lo único, es que la media, ahora, es alrededor de cero, pero, básicamente, la, la serie, como que, no, no, no ha cambiado mucho, y, obviamente, parte de la tarea, va a ser, si determinar, si esta serie, si esta serie, es, o no, es, estacionaria, y lo otro, sería, también, tratar de determinar, si es que la diferencia, de la, de esta serie, de, de las tasas de cambio, es estacionaria, bueno, básicamente, y eso es lo que tengo, para ustedes, hoy día, entonces, eso es todo, por hoy, y que tengan, una, muy buena noche, o un muy buen día, dependiendo de, de, de qué hora, estén, estén trabajando, en, en, en este tema, bueno, muchas gracias.